El presidente Andrés Manuel López Obrador destaja los empleos que generará el programa Sembrando Vida, Gobierno de México YouTube. El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa este domingo su gira en Veracruz para presentar el programa Sembrando Vida, que busca reactivar el campo mexicano. Aseguró que generará 400.000 empleos a nivel nacional y que sus beneficios llegarán a las próximas generaciones. ¿Cuántos empleos se van a generar? 400.000 empleos a nivel nacional, no es crédito es apoyo, que es lo que queremos, que el ejidatario, el pequeño propietario, pueda cultivar su parcela para que le saque el provecho y lo deje de herencia a sus hijos, a sus nietos, a las nuevas generaciones, dijo López Obrador. AMLO dice que su gobierno no tiene sindicatos ni líderes preferidos. El presidente también dijo que trabaja intensamente para alcanzar sus metas de gobierno en seis años, y reiteró que no se reelegirá. Vamos a hacer en seis años doce, porque no habrá reelección, soy partidario del sufragio efectivo no reelección, pero con seis años nos va a alcanzar para sentar las bases y para que ya no puedan dar para atrás a toda la transformación que se va a iniciar en este sexenio, afirmó. Paso mecha que está sabroso, dice AMLO al comprar un jugo en Veracruz con información de Foro Tuyil Ramlo Andrés Manuel López Obrador Veracruz.